6.50 el kilo, entonces una cabeza de ajo, no te querían ni vender, porque no sabían ni cuánto te van a cobrar una cabeza de ajo. Bueno, pues ahora ha llegado 35, 37, 39, 40 y hasta 41 soles el kilo de ajo. Todo el ajo de Junín y de otros lugares ha ido a Lima, por eso hay desabastecimiento. Además que es un producto básico de la gastronomía peruana, mencionó el director regional de Agricultura, Jesús Ayquipa, explicó que en Chupaca y en Huancayo en la última campaña apenas se sembró 450 hectáreas de las 600 que hubo en una campaña anterior. Otros productos que también incrementaron precio, Choclo, se expende a 4 por 2 soles y un sol por unidad en los mercados, esto debido a que no es su temporada. Bueno, ajo complicando, ustedes saben que ajo en el Perú produce Arequipa principalmente, pero también produce Ica, Lima, Huaraz, Chimbote, ¿no? Y la temporada, ¿por qué está afectado ese asunto? No es un tema de ahorita, es un tema de consecuencias, probablemente lo que hemos tenido efecto del niño el año pasado, porque la siembra de ajo empieza en realidad entre noviembre y diciembre cuando se trata de ajo blanco y entre diciembre y enero cuando se trata de ajo morado. Y nosotros hemos estado muy bien produciendo ajo. Claro, no le vamos a ganar a China, imposible, China tiene casi el 80% del mercado internacional en exportación de ajo, por eso es que cuando te vas al Chifa, porque con te meten ajo, pero hasta en el refresco. Pero hemos estado exportando el año pasado más de 18 mil toneladas de ajo, no hemos estado mal. Por supuesto, nos hemos ido al suelo y es porque el tema del clima ha complicado el asunto de sembrío del año pasado y a principios de este año 24. ¡Gracias!